Una cosa muy interesante, las abuelas procuraban en el verano recoger, claro estas cerezas supongo que serán de Argentina o así, en el verano se procuraban hacer con los rabos de las cerezas, con las moras de zarza, zarzamora, que es esto que tenemos aquí, y con las pieles, la corteza de una granada, ¿de acuerdo? Con esto que se hace una infusión. En las diarreas, esto es espectacular, esto concretamente la corteza de granada, que se suele quedar muy seca, muy seca, se hierve durante 5 minutos, se deja reposar y se toma, esto lo utilizaría yo en diarreas graves, en aquellas donde tenemos pérdida de mucosa intestinal, incluso sangre, ¿me explico? Entonces, porque es muy efectiva, también es muy efectiva la zarzamora, como he dicho, y los rabos de cereza. Las diarreas en los niños dan fiebre, entonces vamos a coger un calcetín, dan mucha fiebre en las diarreas víricas de los niños. Vamos a coger un calcetín, Ana, te estoy mirando a ti porque sé que tienes hijos, y vamos a poner, para bajarle la fiebre de una manera espectacular, vamos a poner un puñado de cebolla. Y entonces ponemos el calcetín en el niño, en los pies, y veremos cómo, a los 45 minutos, cómo le baja la fiebre. Cuando quitéis la cebolla no os asustéis porque aparece negra, un marrón muy oscuro, muy oscuro, oscurecida. En contacto con la piel humana. ¿De acuerdo? La salvia se toma como si fuese una infusión, normalmente por cada litro de agua, 3 cucharadas de salvia. Pero para la fiebre también. Salvia la salvadora, en las personas mayores. Pero para la fiebre. Para la fiebre. Entonces se toma ese agua durante el día hasta que vamos viendo que la fiebre va bajando. Esto es lo que utilizaban y funcionaba maravillosamente bien. Lo que utilizaban nuestras abuelas. Bien. Una cosa muy importante en las diarreas. Esto que os voy a decir ahora a mí me ha dado muchísima popularidad porque mucha gente me ha agradecido este remedio que voy a hacer ahora. Es un suero fisiológico inmensamente mejor que el de las farmacias. Las personas que lo han probado me lo han dicho, Chumari, no con los efectos secundarios, no de síntesis y natural. Mirad qué suero fisiológico tan maravilloso después de una enfermedad, de una diarrea, de vómitos, después de que hemos hecho una caminata al que nos queremos recuperar de sales minerales. Vamos a poner en un litro de agua el zumo de dos limones. Ajá. ¿De acuerdo? Sí. En el zumo de dos limones con el litro de agua vamos a poner una cucharadita, cucharadita me refiero de postre. De sal. ¿De acuerdo? Sí. Esto es sal. Si es sal marina muchísimo mejor. Más, recomiendo que sea sal marina. Vamos a poner una cucharadita de bicarbonato. ¿De acuerdo? Y por último, la maravilla de este siglo. La miel. Melaza. No, no, no. Esto es melaza de un cereal. Melaza malteada. La pueden tomar hasta los diabéticos. Se lo agrega el limón y todo eso. Una cucharada de melaza. Lo removemos hasta que se disuelve y evidentemente... ¿Me dejas probarlo, Chumari? Sí, perfectamente. Es que... Es que tengo cuidado. Esto lo ponen a las que andéis en bicicletas y os queréis llevar esto para ir reponiendo líquidos, los electrolitos que vamos eliminando. Precisamente por esto. Tú que haces gimnasio y sudas mucho, esto tenías y eso se va tomando durante el día. Está mejor ahora de la melaza. Todas estas bebidas estimulantes que toman no tienen nada que ver con esto. Esto es una maravilla.